Jueves 12 de mayo de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, en verdad, en verdad les digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se los digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad, en verdad les digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos en este Evangelio de hoy, en el contexto de la Última Cena. Saben ustedes que el Evangelista San Juan gasta cinco capítulos de su Evangelio a la Última Cena, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Curiosamente, Juan no narrará la institución de la Divina Eucaristía, como lo harán los otros tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque San Juan ya había desarrollado toda su teología eucarística en el capítulo 6 de su Evangelio, en ese largo discurso de Jesús, donde habla del pan vivo bajado del cielo. Pero es bien interesante porque acaba de suceder el lavatorio de los pies, y Jesús da una enseñanza profunda, de la cual vamos a sacar tres mensajes. Primero, practica lo que sabes. Segundo, Dios respeta tu libertad. Tercero, ora, ten fe y no te preocupes. Vamos con el primer punto. Practica lo que sabes. Mire lo que el Señor le dice a sus apóstoles después de que ellos han visto lo que Jesús ha hecho con ellos. Él les ha lavado los pies y Jesús les dice esto. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. ¿Y qué es lo que ellos ya saben? Pues no nos aparece hoy en el Evangelio, pero lo sabemos leyendo unos versículos atrás. El Señor les ha dicho que ellos le llaman a Él Señor y lo es. Que le llaman Maestro y lo es. Y le dice, pues si yo que soy Señor, si yo que soy el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes hagan lo mismo. El Señor les está diciendo, ustedes ya saben que los dones que han recibido son para el servicio. Ya saben que deben ser humildes. Entonces, pónganlo en práctica. Pero, queridos amigos, a decir verdad, esto se debe aplicar en todas las Escrituras. Se debe poner en práctica toda la palabra. Algunos de nosotros tenemos un especial gusto por el conocimiento de la palabra. Pero, ojo, no se puede quedar solo en un bello conocimiento. Esto se tiene que hacer vida. A este propósito, el mismo Señor enseña al concluir el sermón de la montaña. En el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, versículo 24, lo siguiente. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Oigan bien, el Señor está diciendo que la persona que escucha el Evangelio, la persona que goza escuchando la palabra de Cristo, pero que además la pone en práctica, es una persona sabia. Edifica su vida sobre la roca. Y obviamente, edificar sobre una roca es más difícil que edificar sobre la arena. Porque, para generar las bases de la casa, hay que trabajar mucho. La roca es muy sólida, es muy dura. Por consiguiente, es más difícil cavar en ella para edificar esas bases que hagan sólida la casa. Siempre será más fácil trabajar sobre arena. Pero miren lo que el mismo Señor dice, pero dirán de aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Oigan, el que escucha la palabra de Cristo y la pone en práctica, es un sabio. El que la escucha y no la pone en práctica, es un tonto. Está diciendo el Evangelio. Ciertamente, repito, es más fácil construir sobre la arena que sobre la roca. Pero cuando vienen las dificultades, representadas precisamente en los vendavales, en los torrentes, en las olas crecidas, la casa que resiste es la que se construyó sobre la roca, no la que se construyó sobre la arena. De manera que, el Evangelio hoy nos está retando. Hoy nos repite el Señor, debes practicar lo que sabes. Esto que estás conociendo, debes ponerlo en práctica. Y puedes estar pensando lo que yo pienso cuando escucho esto. Señor, es que yo no soy capaz. Es que soy demasiado frágil. Es que me encanta conocer tu palabra, pero luego al momento de aplicarla me es muy difícil. Claro, queridos amigos, tenemos esa sensación porque confiamos demasiado en nosotros mismos, porque creemos que somos nosotros con nuestra propia fuerza los que vamos a lograrlo. Se nos ha olvidado que es la fuerza del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón el que nos va a habilitar, a dar la capacidad para cumplir esa palabra. Por nosotros mismos somos incapaces, pero con la fuerza del Espíritu todo lo podremos. Por eso, en último término, el que cumple la palabra del Señor, después de saberla, no es tanto el más fuerte o el más voluntarioso, sino el que más clama la presencia del Espíritu Santo, el débil que se siente fuerte gracias a la acción del Espíritu, el débil que es orante y clama día y noche al Señor la gracia de cumplir la palabra. Aquel que repite una y otra vez con San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tú me estás pidiendo hoy que cumpla tu palabra. Dame la gracia de cumplirla. Yo quiero ser sabio, no quiero ser tonto. Señor, con tu Espíritu puedo cumplir la palabra. Sin tu Espíritu no soy capaz. Segundo, Dios respeta tu libertad. El Evangelio sigue diciendo, no lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Amigos, qué tremendas palabras. Uno de los dos se traicionó a Jesús, Judas Iscariote. Y duele la traición precisamente porque toda traición viene de un amigo. Nunca un enemigo traiciona, porque uno no confía en sus enemigos, uno confía en sus amigos. La traición sucede cuando he confiado en alguien y esta persona ha despedazado esa confianza que yo tenía en él. Pues amigos, eso somos nosotros cada vez que pecamos. Nosotros tenemos una libertad dada por Dios para optar libremente por él. Pero, ¿podemos utilizar mal esa libertad? ¿Podemos hacer un uso irresponsable de esa libertad? Dios te escoge, pero corresponde a cada uno de nosotros luchar por ser fieles. Por eso el mismo apóstol San Pablo en la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Por tanto, amadísimos míos que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Amigos, Dios siempre va a respetar nuestra libertad. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos, nunca creer que estamos ya definitivamente salvos, que estamos ya definitivamente en camino de conversión y de allí no nos vamos a salir nunca. Nunca te creas demasiado fuerte. Podemos terminar traicionando y Dios respetará esa libertad. Hagamos un buen uso de esa libertad escogiendo a nuestro Señor. Hagamos un buen uso de esa libertad pidiéndole al Señor la fidelidad día a día para perseverar. Tercero, ora, ten fe y no te preocupes. Concluye el Señor diciendo en el Evangelio, se los digo ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy. Amigos, lo que el Señor les está diciendo a los apóstoles es yo sé que me van a traicionar. Y esto se los digo antes de que suceda, para que cuando me traicionen ustedes sepan que yo soy. Esa expresión yo soy es una expresión propia del Antiguo Testamento, la expresión con la que Dios se llamaba a sí mismo, yo soy el que soy. Jesús le está diciendo a los apóstoles, esto de la traición se los digo antes de que suceda, para mostrarles que yo ya sé que me van a traicionar, para mostrarles que nada se ha salido de control, para mostrarles que aunque lo sé, respeto la libertad de mis criaturas, para mostrarles que soy Dios. Eso es bien lindo, porque en ocasiones nosotros nos desesperamos pensando que las cosas se han salido de control. Entonces prendemos las noticias, escuchamos tantas cosas tan desalentadoras, vemos el futuro inmediato tan sombrío, pareciera que una oscura y cargada nube se cierne en el horizonte, y entonces tenemos la tentación de desanimarnos. Y nos desanimamos porque seguimos confiando en nosotros mismos, nos desanimamos porque nos falta fe, nos desanimamos porque creemos que es a nosotros a los que nos corresponde solucionar el mundo, cuando en realidad lo que nos corresponde es ser fieles, fieles a Dios, y si siendo fieles a Dios, el Señor nos va a utilizar para transformar el mundo maravilloso, pero por lo menos en la fidelidad del día a día, podré transformar el metro cuadrado que me rodea. Amigos, Jesús es Señor de la historia y nada se ha salido de control, por eso decimos, ora, ten fe y no te preocupes. Esta famosa frase del Padre Pío de Pietrelcina encaja muy bien en este momento del Evangelio. Este propósito, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 314, dice lo siguiente, creemos firmemente que Dios es el Señor de nuestro mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo el final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabá definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. Hasta aquí el Catecismo. ¡Qué palabras tan esperanzadoras! Por eso, vamos a trabajar, vamos a ser fieles, vamos a hacer lo que nos corresponde, pero amigos, sin angustiarnos. Ora, ten fe y no te preocupes, todo está bajo control. Oremos. Amado Señor, sabes que me gusta mucho conocer tu palabra, pero me es difícil practicarla. Necesito de tu espíritu para poderlo hacer. Necesito de tu espíritu para manejar responsablemente mi libertad. Me has hecho libre porque solo en la libertad se puede dar un amor verdadero. Hubiera sido más fácil que me obligaras a amarte. Pero Señor, tú has querido que tus criaturas libremente opten por ti, con el riesgo de que utilicemos mal esa libertad y nos alejemos de ti. No permita, Señor, que me aleje de ti. No permita, Señor, que me llene de desconfianza, de desesperanza. Al contrario, ayúdame a tener siempre fe. Concédeme el don de la certeza interior, de la seguridad de saber que estando en tus manos todo estará bien. Señor, yo oraré, tendré fe y no me preocuparé. Amén. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, practica lo que sabes. Segundo, Dios respeta tu libertad. Tercero, ora, ten fe y no te preocupes. Compromiso. Vamos a compartir en nuestras redes sociales esa frase del Padre Pío. Ora, ten fe y no te preocupes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.